¡Bravo! ¡Bravo! Madre mía, buenas tardes. Creí que iba a orinar. Buenas tardes, Jean-Claude. Es un placer tenerla aquí en el programa. Espera a ver, espera a ver, que aquí no estoy bien, ¿eh? No estoy bien yo aquí, ¿eh? ¿Qué hace? No estoy bien yo aquí. Pues hace lo que quiere y como es Van Damme, si quieres decirle algo se lo dices tú, ¿sabes? Yo voy a dejar que haga lo que quiera. A ver, un momento, ¿les importa si hago la entrevista aquí detrás? ¿Mejor? Mucho mejor aquí. Vale, sí, sí, sí. Vale, mismo donde... Oiga, donde usted esté cómodo, da igual. Espera, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Madre mía. Jean-Claude, de verdad, no es necesario. Aquí, aquí, mucho mejor. ¡Madre mía! ¡Madre mía, de verdad, muchísimas gracias! No era necesario. ¡Jesucristo, qué flexibilidad! El que tuvo, retuvo. Sí, señor. Lo que sabe qué pasa, que me tocan mucho las narices, ¿eh? Cuando la gente dice, no, que es un doble, es un doble. Ya, 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 no, nosotros ya nos creemos que es usted capaz. Míralo, mira, qué barbaridad. ¡Qué flexibilidad! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Ah, sí, sí! A ver, venga, que me coloco bien. Ahí este tobillo. ¡Madre mía! Ahora, antes lo podía hacer en el aire. Colocaba dos sillas y así en el aire estaba bien. ¿Eh? Un pie en cada respaldo. Ahora ya, o coloco algo aquí sobre la huevada o no... Vale, vale, gracias. Gracias por la información, señor Bandán, ¿no? De explicaciones. Ahora sí, así. Espera, a ver, con las piernas cerradas. Es que no soy yo, ¿eh? Con las piernas cerradas no soy yo. Con las piernas cerradas no soy yo. Mucho mejor así. Haría una broma con esa frase y el fin de semana de Berta, pero no la voy a hacer. Es un orgullo tenerle en la sexta con Libertad para morir una de sus mejores películas, ¿no? Nada, todas son buenas, ¿eh? Yo prefiero las que hago con varios personajes, la verdad. Yo y mi gemelo, como en Doble Impacto, o yo y mi clon, como en el pasado, como en Time Cop. ¿Se acuerda de esta? Ya, pero por centrarnos en la de hoy, que transcurre en la cárcel, ¿no? Eh, 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 mira, te voy a decir una cosa. Me vuelves a interrumpir y te como. Te como. Vas con los chunguitos aquí, bueno. A mí me gusta hacer varios papeles. En la próxima voy a hacer una de trillizos que dan unas collejas, pero como panes. Pin, pan, pin, pan, pin, pan, pin, pan. Hay una escena en el parque de atracciones, bueno, en la casa de los espejos, guau. Es para verla, solo salgo yo allí dando hostias. Y usted es conocido por hacer sus propias escenas de acción. Le gusta el peligro, ¿no? Yo las escenas peligrosas, bonitas, las hago sin sentir. Mira, en blanco humano, por ejemplo, en blanco humano tenía que noquear una cobra. Me he manchado. ¿Qué se le ve cómodo? Tenía que noquear una cobra. Bueno, bueno, bueno. Me viene el entrenador de la cobra a explicarme el golpe. A mí. Y le dije, pero déjame, idiota, que eres tonto, eres tonto. Le di a la cobra una guanta y así. ¡Tar, tar, noquear! No se despertó hasta por la noche la cobra. Bueno, y sobre la película de hoy que transcurre en una cárcel. En la cárcel, cállate, vuelve mi interrumpir y te tragas todos los dientes. Te tragas todos los dientes, chaval. Bueno, ¿queréis que hablemos de la película de hoy o qué? Que transcurre en la cárcel. Sí, sí, por favor. ¿Qué recuerdos guarda del rodaje? Bueno, pues esta fue una peli... A ver. Una peli, pues como todas. Al principio hay un equipo, ¿no? Les coges cariño. Bueno, y al final, pues... Termina, pues eso, solo. Y... Bueno. ¿Qué? ¿Puedo hablar? Claro, claro que sí. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué terminó solo? Pues que siempre pasa igual. Yo soy letal. Mis brazos y mis piernas, pues son armas, son armas. No puedo controlarme yo, no puedo. Hombre, Jean-Claude. No. No cree que está exagerando usted. Exagerando. Mire, le voy a decir una cosa. Hoy, de la puerta del coche a la puerta del edificio este que me han traído ustedes, pues si no me he cargado a 10 personas... ¡Qué mala entrada! Señor Van Damme, no conmigo a plato, que le tenemos que preparar. Un momento, voy a atender a mis fans. Dime. Jean-Claude, ¿me escribas un abrazo? Por supuesto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Oh, perdón, ¿eh? De verdad que lo siento. Lo siento mucho. Sí, por supuesto. Lo siento. Lo siento. No lo puedo evitar. Es que, no sé, tengo como un resorte. Sí, estoy exagerando un poco, lo de cargarme a 10 personas es una manera de hablar un poco. Pues ya lo saben nuestros espectadores, esta noche Jean-Claude Van Damme será encarcelado injustamente en libertad para morir. Y podrán verlo aquí, en la sexta. Muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros, Jean-Claude Van Damme. Fuerte el aplauso. Bravo, bravo. Bueno. ¿No se va o qué? Jean-Claude, no se va usted. Hablar un poquito, ¿eh? Así, mientras yo... Ahí va. Me bajo. Madre, cómo he puesto la pantalla. Pero... Ahora bajo, ahora bajo. Baje de un salto, ¿no? Voy. Es que no me interrumpas, te arranco la cabeza, te lo vuelvo a decir. Que habléis un poquito y ya me bajo cuando no se me vea, ¿vale? ¿Pero por qué? Bájese que le veamos bajarse, hombre. Claro. Venga, me cago en la leche. Ay. Che. Míralo. Si es que... Es que... Cuando me han dicho que el programa es en directo, no tenía que haber dicho que no. Mira. Mira. Es una tercera pierna lo que tiene. La quinta. Tiene cinco piernas. Tiene cinco piernas. Tiene cinco piernas.